y de las tardes y también pueden ir al instagram de la emisora para que den sus preguntas con el invitado que esta tarde está aquí acompañándonos en la mix con un fuerte aplauso recibimos a Juan Tabárez Juan bienvenido, como tu te sientes papá? gracias por la invitación de verdad muy contento de estar aquí en tu programa primera vez y de verdad muy contento bienvenido Juan tú ahora te defines como artista y queda al olvido lo de youtube ya tu no vas a seguir bregando con youtube como figura de youtuber si, si, si inclusive estamos grabando un video ayer para el canal porque yo tengo dos canales y donde yo subí Caretúa que fue Juan Tabárez que tiene más de 200.000 suscriptores ese va a ser el canal de los que era antes de videos, de vlogs y el otro canal que tiene 60.000 va a ser el canal oficial de música para subir todos los temas ok, o sea que tú tienes dos canales uno para música y uno para los videos y para no dejar al olvido los videos que fue por lo que me haría conocer pero no sería como abarcar mucho tener dos cosas y no dedicarse a una no, lógicamente estamos centrados 100% en el proyecto pero en lo que vamos haciendo el proyecto y en los recorridos uno lo va grabando en la misma guagualedita en el hotel y lo sube creo que no me costaría más trabajo en realidad o sea que sería como un hobby más para tú disfrutar exactamente tú te has caracterizado por ser una figura en lo que concierne un poco controversial o la gente te ha catalogado de esta forma tú recuerdas el primer video que tú grabaste en youtube ¿de qué se trató el primer video que tu hiciste? el primer video fue una broma lo primerito que tú subiste pero mira funciona lo primero sí porque lo que pasa es que yo no me di a conocer por youtube en realidad ¿por qué? yo hice youtube después que ya tenía como 100 mil seguidores 100 mil seguidores en instagram tú estabas en instagram primero con las entrevistas que fue tú con el bolón exactamente bueno mi gente y ese flow por ahí que el primer video yo creo que fue el que tú te buscaste el lío con Melimel con Melimel por ahí va el asunto pero ok tú ves que funciona en instagram ¿quién te programa para monetizarlo y llevarlo a youtube? bueno empecé a indagar y vi que youtube pagaba en un principio yo no lo hice realmente porque youtube pagaba sino porque había muchos youtubers creciendo rápido y dije coño pero si es así yo lo que voy a hacer es que voy a hacer videos de la entrevista para instagram y voy a hacer video vlogs exactamente para youtube para youtube pero los video vlogs se llevan más trabajo tú por ejemplo tienes que grabar el día completo y luego editarlo es un proceso exactamente todo eso lo hacías tú sí claro ok y no solo eso sino que grabar el día completo porque un video vlog la gente cree que haga un día entero grabando pero tiene que haber tantas cosas entretenidas que tú dejas a la gente 10-15 minutos ahí frente a una computadora o un celular mirándote o sea que es complicado en realidad ¿qué tiempo tú duraste en esto de los video vlogs? un año ¿un año? ¿tú grababas día a día o había día que no? no, no, no yo grababa 3-4 videos por semana 3-4 videos por semana ok ¿cuánto tú te buscaste real? porque tú dijiste que había un dinero en el mañanero que tú tenías un promedio de un 15 mil dólares actualmente no, no, no que yo tenía que llegué a ganar 15 mil dólares por mes pero no solo de YouTube o sea todo lo que tú persigues a mi plataforma YouTube Instagram tú sabes que esto hay muchas promociones con publicidad exactamente y lógicamente si yo reunía todo lo que yo me ganaba en el mes yo llegaba de 12 a 15 mil dólares es una realidad no te voy a decir que mentira no, lógico, lógico y más cuando tú llegas a convertirte en una figura que es potencial para una marca exactamente eh musicalmente ¿tú superarías o piensas superar económicamente esa cifra de dinero? claro porque la música es un negocio bastante amplio y bastante bastante bueno en realidad y nosotros ahora mismo no estamos en el como en los pies de nosotros buscar dinero todavía si tenemos fiestas tenemos eventos privados pero eh nosotros estamos ahora mismo invirtiendo en la carrera por eso quizás tú te vas a buscar pero la inversión es mayor mientras tú eres YouTuber tú no inviertes en una cámara en la computadora quizás un editor pero en este caso lo hacías tú exacto pero para la promoción de música se va mucho dinero o sea que va a haber más gastos sí pero imagínate es un sacrificio todo y creo que vale la pena porque la gente ha cogido mi figura artística ya lo está tomando más en serio ya le están dando mucho más importancia y creo que eso vale en realidad aparte de que ya o sea yo no soy un nuevo talento que está subiendo porque ya te conoce la gente exacto ya yo tengo esa plataforma esa base me evita gastar muchísimo dinero y el dinero que tú no te imaginas y creo que esa ha sido una de las cosas que nos ha mantenido ahí dándolo el todo por el todo porque apenas tenemos dos semanas trabajando el proyecto musical y el video tiene me decías en youtube tiene más de 280 mil ok dentro de todo esto tú cobras muchísima fama eres bien conocido la gente comienza a ver tu video y te comienzan a invitar a programas llega una persona a tu vida con esa fama que ya veo que me la preguntaron y tengo que hablar de eso que tú sabes de quién es si no pero eso lo vamos a dejar para ahorita cuál ha sido la figura con la que tú has tenido un choque que casi se va a lo personal que la gente vio que publicaba cosas de ti tú publicabas de él o de ella no Santiago Matías a lo foque sí pero ya arreglamos esa indiferencia pero en algún momento tú dijiste oye yo quisiera verlo de frente real real sí sí porque me tenías alto pero no porque lo que subieran post tuyo y si era mentira a ti no se importaba no me tenías alto ya yo llegué a un punto que yo dije oye si me lo encuentro me hice el grilo por ahí a comérmelo vivo que voy porque o sea ya se estaba cruzando la barrera de lo que era el entretenimiento a lo que era muy muy personal por ejemplo qué dijo a lo foque de ti que fue lo que colmó la paciencia algún post o algo que salió de su boca no le publicó algo fue de mi antigua relación y en ese momento estábamos pasando un momento difícil teníamos una crisis sentimental entonces él viene y publica eso y yo dije no pues yo lo mato o sea ya se fue a lo personal y tú si te lo encontraba ese día le dabas no me lo comía con galletitas que tú dijiste que tú le quitaste una mujer a él no que yo se la quité y él lo aclaró qué pasó lo que pasa es que él estaba con una pana ajá entonces yo vivía en el Cibao esa pana lo que hacía era que como yo tenía un programa de televisión allá iba de aquí de Santo Domingo al Cibao y me veía pero yo no sabía entonces un día que yo estuve con ella fue inconscientemente exacto un día que yo estuve con ella veo que la está llamando a los fuck y yo no era un amigo mío y después porque ella me dijo que ella mantenía una relación con él y en el video de sin censura él lo aclaró que no que eso eran de hace de tiempos anteriores pero bueno o sea que tú asumías que era la quiquilla venía de por ahí sí pero no era por eso no era por eso en realidad él me aclaró porque era de los muchachos de aquí youtuber que podríamos mencionar varios que tú dices mira de lo de aquí a mí me gustaba o me gusta el trabajo de fulano de fulano que podamos destacar varios de los que tú admiras el trabajo ok youtubers como tal son muchísimos que son buenos dominicano de aquí otro con más calidad por decirlo así en el sentido de que quizá tienen económicamente un mejor estabilidad sí pero la mejor edición de este país la mejor edición es de Adolfo Lora ok que es muy duro los videos más entretenidos en lo personal para mí son los de los hermanos HD y los videos más controversiales son los de Carlos Durán que es bastante bueno y Montesquieu no cabe dentro de los lo que pasa que Montesquieu es uno de mis favoritos por decirlo así pero él no está en YouTube actualmente entonces creo que no hay que mencionarlo porque tú me dices de los no no de cuando tú iniciaste de lo que tú más tienes sí me gusta su trabajo y él es un controversial en YouTube y si no se hubiese quitado nunca creo que hubiera sido el número uno de República Dominicana pero por quizás cuestiones personales de él no sé yo pero creo que tenía mucho mucho futuro en YouTube por su manera por ser extrovertido exactamente tú hacías unos videos para Instagram que fue como tú dices lo primero que te dio a conocer con el bolón las preguntas preditadas de programas aparte de Melimel ¿algún otro te trajo problema? Cristian Casablanca Cristian pero el maestro tranquilo tranquilo él está últimamente tranquilo bueno ahora ahora sí hace una semana él está tranquilo el maestro ¿te trajo? ¿te quiso llegar a la vía legal o a nivel personal? no no a nivel personal lo encontramos en un restaurante en Manhattan ajá y te quiso entrar algo así en realidad pero qué pasa yo andaba con los dueños del restaurante y lo invitaron a él y eso fue un show y el pana lo tuvieron que sacar de todo y le prohibieron entrar al restaurante a Cristian Casablanca pero ustedes se arreglaron no 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 arreglamos nunca porque cuando él llega yo estoy sentado en la mesa y yo le estoy tratando de decir quién soy yo pero él te conocía no 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 él no caía luego yo le digo soy yo que yo hago una entrevista que pregunto oye pero se exaltó de una manera como él lo hace en su programa como un loco que todo el que estaba en el restaurante se quedó mirando porque es lo que pasa yo lo primero que hice fue que agarré una botella que me estaba bebiendo una corona y la bajé aquí o sea que si inventaba contigo había problema no 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 o sea él era en serio pues yo pienso cuando él se exalta que dice coño a ti lo que es que agarraste y tírate de aquí en ese mood con esa prepotencia yo vi coño por real el asunto cuando le pasó lo del día hace varias semanas tú a ti no 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 yo porque yo no cada quien resuelva su vida personal y sus problemas personales no me alegro del mal de nadie pero él te hizo un bulto a ti no porque yo andaba con los dueños de los restaurantes y a él le prohibieron entrar en los restaurantes en la cadena de restaurantes o sea que él no puede entrar como se llama ese restaurante no voy a decir el nombre para no comprometerlo pero él sabe él sabe él sabe Cristian Casablanca nada más no hay nadie más que se haya querido que se haya tomado algo personal quizá alguna chercha es una encarnación es una encarnación yo hice una entrevista a su esposa pero fue algo o sea no son de de hacerlo sentir mal él me bloqueó de instagram y yo dije pero por qué y su esposa comentó la entrevista para los que no saben su esposa es Karen Yapor y te tiene bloqueado al día de hoy yo traté de ponerle un mensal pero yo vi que me bloqueó y dije bueno ¿no crees tú que esos conflictos que tú has tenido en el pasado podrían en lo musical perjudicarte? yo creo que ha sido al contrario ajá yo hace un mes tenía una figura que la gente entendía que era una persona arrogante repugnante que nadie quería saber tenían muchísimas cosas malas negativas y la música ha limpiado todo eso e inclusive en el Sin Censura que fue una entrevista muy abierta muy destapada se vio realmente quién es Juan Tavares de dónde viene qué hace su trayectoria y realmente yo agradezco meterme yo en la música porque la gente ha visto quién soy yo en realidad porque acuérdate que Instagram es una pantalla entonces ahí me abrí y creo que sí que no van a ver comentarios negativos no hay lógicamente los haters siempre pero como tal de que en un futuro me te ha llegado a daño no 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 creo no creo venimos en breve más de esta entrevista y el que tenga preguntas en Instagram voy a leerlas que ya veo que la gente está comentando Juan Tavares y vamos a escuchar en breve su canción pero seguimos en este conversatorio y quiero esta hora entrar en una etapa porque veo que ya la gente está muy enterado de lo que ha pasado y han dejado preguntas Juan realmente tú estás dejado por completo de Chantal no hay ningún vínculo sentimental de usted no venga aquí a mariame no no porque tú no vas a venir aquí a quedar bien en una entrevista porque nadie la va a ver dime la verdad tú en Chantal ya no están o se ha hablado después que tú llegaste nosotros mantenemos comunicación sí pero ella tenía supuestamente un novio tenía tenía sí o sea que en cualquier momento es que yo no puedo no puedo decirte ahora mismo yo voy a volver con Chantal o no voy a volver con Chantal por la razón de que yo estoy muy enfocado ahora mismo en la música yo estoy enfocado en mi trabajo también y la mujer no me ha la verdad la mujer no porque yo estoy diciendo la verdad ¿estás casado? no no soltero ¿tienes novia? soltero soltero ya entendí el plural Chantal te salva mucho a ti insoportable pero ¿por qué? si ella es una una mujer que cualquier otra para parársela al lado diría espérate pero imagínate o sea que hay siempre una inseguridad tú sabes yo te voy a hacer esta pregunta porque yo soy trato de ser siempre claro y yo necesito que tú sabes que se ha puesto mucho en duda tu 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 hombría podríamos decir mucha gente dice no porque Juan incluso en el post cuando a lo que publicó el sin censura yo siempre me entro a ver la pregunta y había tígeres que ponían pregúntale por fulanito que supuestamente era marido de él pregúntale por un tíger comentando de otros tígeres sobre pila de chicle pero no lo que pasa es que tú sabes que uno blanquito pelito largo ya por ende la gente tiende a decir ah no es un es un mamita eso pero no pero los comentarios te afectan no porque hay un libre albedrío o sea cada quien puede comentar lo que quiera ahora si me faltan respetos personal como estamos tú y yo y estamos hablando y ya las cosas cambian tú me entiendes porque por ejemplo una joven pregunta aquí y te la voy a leer textualmente como ella la puso en el instagram la pregunta que ella hizo fue déjame ver ok luis ni por qué pregúntale por qué deja que afecte todo lo relacionado con su ex eso de estar grabando videos y dando respuesta de lo que él dice no se ve bien pregunta esto oyente llama clay dilara es que yo nunca he grabado videos hablando de dando explicación no 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 yo hice eso hace un tiempo hace como un año que lo hice pero jamás después de ahí ni siquiera yo he vuelto a publicar a mis hijos ni nada que tenga que ver con mi familia nada es muy bien porque la familia se expone exactamente entonces tú me has dicho que probablemente en pocos días tú y Chantal estén bien o están bien no 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 espérate que yo tenga que yo mantenga una comunicación con ella porque puede ser que nosotros trabajemos para un video de una de mis temas puede ser por ejemplo sí pero antes de tú llegar las cosas no estaban bien qué te digo no la verdad dime la verdad ustedes ya están hablando bien para volver a tu cotorra no mantenemos comunicación ok o sea que no hay enemistad todo está bien entonces qué quedó lo de el tío de Chantal porque tú tienes hay un problema de la familia de ella o en el caso de él eso se cayó no eso no 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 hay validez ahí de palabras porque yo estaba esa noche en cabina cuando él dijo que la figura de Chantal no la hiciste tú la hizo él H.O.M. no él le dio inicio a lo que es Chantal Medina pero la plataforma que tiene Chantal se la di yo eso lo que pasa que yo no supe utilizar cuando dije yo hice Chantal Medina realmente la palabra era yo le di la plataforma a Chantal Medina que ella tiene hoy en día y que en base a eso ella trabaja y se gana su dinero lógico pero él sí cuando ella antes de ir a conocerla tenía 30 mil seguidores ella modelaba por unos videos y unas cosas pero yo la quité de eso pues yo conozco el mundo musical y yo dije en videos musicales tú no vas a estar porque tú eres un tipo celoso con las mujeres pero no no que sea celoso yo soy muy muy abierto pero no veía correcto que mi mujer esté por ahí rodando en videos musicales pero no eso le ayuda a su figura a exponerse pues ya yo era una figura y ya yo tenía mentalidad lo que iba lo que iba a hacer con ella tú lo que no querías que esté al lado de artista que posiblemente podían marcharle es que todos los artistas son frecos todos los artistas son frecos hubiera un momento que yo estaba con ella ok que artista hay artistas que le tiraron a chantantar contigo no voy a decir quiénes claro full y yo 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 hubo uno que le tiró a ella pero no artista pegado si artista pegado y yo le mandé una foto así a él si al pana el pana le mandó unos ojitos y yo le hice así le mandé una foto pero pero un artista pegado heavy un artista pegado heavy y ella te lo tiró para adelante contigo agarró y la bloqueó de una vez borró los mensajes y tú no le hiciste un lío no 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 mantiene relación tú y ese artista hoy en día o no o sea que con él tú no vas a grabar que te digo que esos tigres siempre andan tirando pata voladora siempre andan tirando pata voladora requisitos para una mujer caerte bien a ti que cuáles serían porque hay muchas mujeres que me están poniendo eso por ejemplo pregúntale a Juan si quiere una nana o si quiere que tal cosa cuáles son los requisitos para tú fijarte en una dama ¿cuáles son? en una mujer yo creo que la humildad es lo primero real sea figura o no sea figura la humildad es como tú te comportas con los demás claro entonces la humildad es uno de los requisitos que yo no que pido sino que miro en una mujer cuando estamos hablando cuando salimos y veo como actúa no voy a decir que quiero una mujer flaca gorda no hay un estereotipo no 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 yo creo que si tú te enamoras de alguien eso pasa como de repente y tú dices ah ok te gusta tu mujer no pero hay un perfil tú dices a mi me gustan chiquitas blanquitas no realmente el como te digo el perfil de mujeres que yo he tenido ha sido mujeres flaquitas muy flacas menores menores no no pero pero vea cajón y tú no pensaste esto cuando tú te metiste en eso porque ella era menor si pero ya había ya yo había hablado con su mamá y todo eso había un consentimiento caretúa pregunta a alguien que si fue para ella la inspiración pero no se la dediqué o sea tú pensaste en ella y te llegó la canción pero nunca se la dedicaste exactamente pues era lo mismo pues si tú piensas en una canción en ella y la graba es para ella pero no te la dediqué pero ella ella te dijo te llevó a decir algo de la canción y esa canción fue para mí o sea que ya está clara que la canción fue inspiración pero no dedicada caretúa caretúa o sea que el que tropieza con la misma tú te has dispuesto a tropezar con esa misma piedra tropezar con la misma piedra no te hace más bruto al contrario más sabio vamos para la calle a hablar con el público y que te puedan preguntar lo que sea dale open open 809 566 1045 que quieren saber los oyentes de la mix Juan Tavares acá a nivel musical está emprendiendo esta carrera tú publicaste un post de que querías grabar o te gustaría hacer una canción con Mozart la para o que era uno de los artistas que tenías en mente no has recibido una respuesta de Mozart que te digo no hubo un like un comentario yo no lo hice con esa intención no pero pero debería llegar al ver la foto tiene 50.000 likes imagínate al no ver por lo menos un like de él lo atacaron en los comentarios pero yo dije no eso fue algo que me salió del corazón inclusive esa foto fue de un party que yo le abrí a él hace varios años atrás y cuando yo vi que él se ganó el doble platino dije coño me sentí bien porque yo sigo su carrera desde los inicios entonces me sentí bien pero no no fue la intención del post para buscar un featuring ni nada de eso ok dicen por ahí que a ti te gusta el sonido es real te gusta sonar que la gente el sonido no pero el sonido es bueno independientemente de y que no hay mala publicidad pero no luego que yo me metí en esto de la carrera musical trato de evitar cualquier tipo de comentario ahora sí pero antes en tu pasado quizás tú o perseguía o tu trabajo daba eso como resultado y tú te acostumbraste es que como o sea como te lo explico para que tú lo entiendas bien yo llevaba una relación open que el público era que que decidía por nosotros en un sentido ok entonces cualquier mínima cosa que pasaba en la relación ya la gente ha sido un alboroto de los nombres que a ti te pusieron yo recuerdo que el pidilón que tú podías decir que mucho dinero en las redes ¿hubo algún nombre a ti que te quilló? o sea que tú decías no porque es que a mí no me puede quillar no me digas que no porque a mí me quilla cuando comentan no 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 real real no no ok bueno pues está bien vamos para la calle buenas tardes hello saludos rey dígame quiero hacerle una pregunta Juan adelante dímelo líder es algún algo egocéntrico de los artistas o en realidad es algo no sé que lo hace sentir bien el hecho de que ellos se sienten como más hombres que los demás porque en muchos de los temas lo digo porque ah que pueda de que él te veste mejor que yo esto mejor que yo pero nunca mejor que yo tú lo dices por la canción de caretúa si ok entonces tú te refieres de que pueda de que otro que ella tenga no no le haga cualquier cosa mejor que tú ok gracias gracias dice él que si tú en base a las letras que tú pusiste si es que tú te sientes más hombre que el que ella tenía tengo que preguntárselo a mestizo eso mestizo repóndeme esa pregunta al favor no no pero ajá repóndela tú crees que nadie pueda superar lo que tú hiciste en la vida de esa inspiración claro que sí claro que se puede superar claro es difícil pero se puede nadie es indispensable bueno hello buena tarde Luis saludos Juan Tavares en la casa oye muy 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 duro realmente el cambio que ha tenido de pasar de ser un instagram ahora pasa la música aproveche esa plataforma que él tiene tan dura que tiene si vamos para adelante para adelante para adelante gracias gracias papá gracias de verdad buenas rey adelante el petróleo activo dime petróleo Juan dímelo una pregunta para ti pero rey ponme música de suspense espérate espérate o sea que viene pregunta de fuego viene pregunta picante yo voy a ver si es verdad digo que él es guapo uy 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 vamos allá dale Juan Tavares ajá fue verdad ajá lo que tú dijiste en el mañanero el que que tú le quitaste una novia a don miguelo no tú estás como mal informado hombre Dios venga que a don miguelo no te ha visto después de que tú dijiste que 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 era miguelina que le decían miguelina y que por eso fue que él se quilló contigo no se han visto a don miguelo no porque que eso fue eso fue tú estás consciente que si él te ve no va a ser como a Casablanca no porque yo no tengo indiferencia con don miguelo tú con él y él contigo él anda con seguridad verdad no no sé yo también ando con seguridad sí pero en algún momento se van a encontrar tú imaginas que tú estás cantando y viene la subie se van a encontrar ¿y? ¿no hay miedo? no hay por qué ajá no pregunto yo no 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 yo creo yo yo le debo mi respeto a Miguelo un artista lo más completo tengo que respetarlo con su trayectoria respeto a su persona pero si hay una intención no debida hacia mi persona sí o algo un amague nosotros no vamos a responder pero el comentario que pusiste no fue apropiado pusiste Miguelina él comentó lo patina en un video entonces hello buenas hello buenas tardes hola saludos lo interna lo interna ¿cuántas bares en la casa? oye mi Juan ajá cuéntame la pregunta es que todavía no he visto el videíto de la entrevista que tú le has dicho a Luis mi corporal ¿cuándo quieren ver el videíto que tú me vas a entrevistar a mí? uy 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 no 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 me busquen ese lío hello buenas mira yo quiero apuntar con la pregunta si déjate de hacer un feature con una guardita de barrio ok pero eso es lógico porque yo soy un artista que está subiendo claro que sí no pero quieren ver si en el canal tuyo son 200 mil suscriptores no yo le doy yo le doy inclusive hay un chamaquito que montamos un tema con él se llama Eclético que sale el 21 de diciembre que no es que es un chamaquito de barrio pero es un nuevo talento que está subiendo también sí y grabamos un tema que va a salir ya tú sabes full buenas tardes hello hello saludos César Julio César Julio Juan Tavares en la casa adelante Juan Tavares antes de yo soy seguidor tuyo de los videitos que tú haces gracias gracias no no de verdad yo soy seguidor de los buenos no de verdad yo soy seguidor de los buenos pero pero vamos picando ajá dale fuego Juan Tavares ajá dime desde el principio qué fue lo que pasó con a los fucking music no eso fue un malentendido que hubo yo pensé que estaba molesto por algo pero resultó ser que fue porque tuvimos una pequeña discusión y yo subí una ficha policial que él tenía y por eso fue que viene el problema ya personal entre nosotros pero ya arreglamos esa indiferencia ellos están en amor estamos casados casi casi ya están en amor hello mix última llamada buenas tardes ok última esta hello buenas hola hola ¿cómo estás? yo quiero hacer una pregunta Juan pégate un ching mi amor para que él te pueda escuchar bien quiero hacerle una pregunta Juan adelante volverías con Chantal Medina vuelve pero yo le pregunté eso ahorita esa gente están juntos ya mi amor tú no escuchaste esa gente están hablando ya él y Chantal ¿cómo fue Jairo? ¿cómo fue? estamos en música tú te atreves tú te atreves ok si ustedes están tan guapos tú te atreves enséñame el chat la última vez que ustedes hablaron ¿el chat? el chat no la última vez que diga yo vea el último no tiene que ser lo que diga si no tú lo tapas mira yo tengo un live la fecha claro vamos a pasar vamos tres mujeres por favor para que puedan hablar porque muchas muchas no le han dado el chance a la mujer de hablar contigo me faltan tres mujeres buenas tardes espérate tres mujeres esto no es para hombres tres mujeres para que cierren la entrevista preguntando lo que quieran a Juan Tavares hello buenas tú ves el atumbo ese tigre fue inteligente hello démele el chance a tres mujeres porque hay muchas cosas que quizás los hombres no quieren preguntarla o no se atreven y las mujeres sí no porque son preguntas que ellas quieren saber hello buenas buenas hola yo quiero preguntarle a Juan Tavares si me lo digo si él se encuentra en una relación escondida con Chantal vean acá pero la gente la gente lo quiere mucho a ustedes dos la gente la gente lo quiere a ustedes Juan eso lo van a hacer ¿verdad? la gente lo quiere a ustedes o sea lo piden y quieren que vuelva ¿te imaginas? de que es un tema Juan Tavares y Chantal me dice ay 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 mi amor te está mareando hello hello buenas ¿cómo estás? hello hello sí buenas adelante corazón se fue última Juan proyectos para el año que viene trabajar mucho estamos tratando de llevarnos el equipo de trabajo un media tour por Estados Unidos y hacer muchos temas muchos videos y trabajar porque esto es de constancia y trabajo el éxito no llega y te toca la puerta a tu casa tú tienes que salirlo a buscar y nosotros estamos buscando el éxito en mente hacer algún dembow que veo que alguien acá lo pregunta si harías un dembow sí sí haría un dembow claro vamos a ver yo dije que no me voy a acoplar a un solo género sino que voy a tratar de hacer todos los géneros y el género que hicimos ahora con con Eclético fue un reggaetón ok o sea que la gente va a escuchar me va a escuchar un reggaetón y creo que puede venir dembow puede venir hasta salsa va a grabar uno no tenemos límite sabroso redes sociales y el canal de youtube para la gente seguir escuchando la canción las redes sociales serían juantavares tv en youtube la pueden buscar caractúa juantavares y para contrataciones que tenemos ya disponible claro es el 849 880 472 con hiropromotion 849 880 472 gracias por la sintonía y gracias juantavares por compartir con nosotros éxito en tu proyecto y las puertas de mix siempre están abiertas bendiciones gracias por la sintonía y las puertas de mix